¿Ahora qué? Este túnel te llevará hasta Sucurus. ¿Cómo llego allí? Solo puedes ir a través del limo. No puedo seguirte. ¿Un temporizador? Es un frasco que contiene un hechizo creado a base de... No quiero saberlo. ¿Tú saltas? Yo lo giro. ¿Hablas en serio? Confía en mí. Yo salto. Tú lo giras. Yo lo sé. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uf! ¡Qué peste! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Quién coño eres? ¿Qué? 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 ¿Qué suena bien? ¿Quieres matarme? No puedes? No puedes. Tengo 1200 años. No aparentas más de 12.000. ¿Qué te jodas? 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 Mierda, no llego ¿Qué te pasa, Nuxedo? ¿Has olvidado cómo usar tu dispositivo para el ingenio metal? ¡Aaah! ¡Puta niña, tú asqueroso! Voy a arrancarte la cabeza, mearla y cagarme en tu cabeza Mierda, no llego No vas al baile Te lo dije, no puedes matarme ¿Por qué no te mueres? ¿Sabes cuál es tu problema? Eres una lapa Saldrá una buena mezcla ¡Z ¿Qué? ¿Qué pasa? Mis Okubus. ¿En serio? Tienes que hablar de ella. Mi Sucubus ha muerto. Oh. Es Parda. ¿El traidor qué pasa con él? Su hijo, el Neflin, se está atacando. 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 Su hijo, el Neflin, se está atacando.